¿Qué tal amigos? Como ya vieron en el título les traigo este amplificador virtual gratuito para bajo eléctrico Es como ya dije gratuito y se los voy a dejar en la descripción Espero que les sea de utilidad Y a continuación les dejaré una prueba de cómo suena con este amplificador y sin este amplificador Existen muchas configuraciones que ustedes pueden utilizar, de hecho hay unas que ya son preestablecidas Esta prueba que les voy a enseñar es simplemente una prueba sin ningún efecto, sin distorsión Simplemente es el bajo sin ningún tipo de amplificador y el bajo con el amplificador ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos espero el video les haya servido y hasta la próxima